¿Quién es su dirigente? ¿Quién las dirige? ¿Quién es su maestra? ¿Quién las apoya? A ver, profe. ¿Quién fue la nota? A ver, profe. Déjame felicitar a ti, profe. A ti, ¿qué crees quien les enseña a estas mujeres hermosísimas? Y a esos niños tan hermosos, todo esto que hoy nos enseñaron. Bueno. Bueno, aquí en presencia de mi hermano Osamoy, mañana les pedimos que vengan, porque les vamos a entregar un reconocimiento del gobierno nacional indígena por lo que hoy hicieron por todo el pueblo maya y por todos los pueblos originarios. Vamos a honrar a mi hermano Osamoy. Y vamos a ver, ¿qué hacemos también para apoyarlos? Para que nos acompañen, vamos a hacer todo lo posible para llevarlos a nuestra próxima sondera nacional. Aquí vamos a poner por Toracha. Y a todos los mayas, nunca dejan otro maya, nunca. ¡Tú de mí, tú de mí, tú de mí, tú de mí! Nosotros somos grandes por ustedes. A nosotros, a nosotros nos respetan en el mundo por lo que ustedes hacen. Y lo vamos a llevar a todo el mundo. Vamos, nos acaban de invitar a mi carajo en junio. Entonces, Osamoy, vamos a tener que juntar muchos, muchos centavos para irnos a Nicaragua. ¿Bien? Para que se preparen todos. Así que vayan arreglando sus pasaportes. Porque sin pasaportes no nos dejan salir de México. Muchas felicidades, un gran aplauso para mis que semanitas. Aplausos, con mucha cariño. Aplausos a San Juan. La próxima sondera nacional, seguramente, va a ser en tierras de la montaña de Hidalgo. Para que no sepan de qué estoy hablando, hay unos pueblos mineros en la montaña alta del estado de Hidalgo. Uno se llama Huasca, otro se llama Real del Monte, Mineral del Chico. Y ahí son puras cabañas. Hay mucho pulque, mucho mezcal. Hay muchas cosas tan sabrosas, pero sobre todo mucha barbacoa hecha en pozo con penca de maigre. Entonces, prepárense porque seguramente nos vamos a tener que ir a algo. ¿Eh, mis amigos? A tener barbaco. Yo no tengo mi hermano. Yo no tengo toda la barbacoa. Muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que hacen. Vamos a tomarnos una foto con todas. ¿A ver? Vénganse. ¿De dónde va la luz? ¿Allá? Aquí, aquí, donde dice la luz, ahí no vamos a fumar. La luz, ahí no va la luz, ahí no vamos a fumar. La luz, ahí no va la luz, ahí no va la luz. La luz, ahí no va la luz. No va la luz. La luz, ahí no va la luz. Ah, ha, ha, ha.